Hola amigos Que estas jugando? Dinos Mami, la imbebisele Biblio Dabalo con la pinza Dami las pinzas Dami las pinzas Pero un vidrio Mira Es Vidrio Poderano Ahí Más bonito Bien Más bonito Ok 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 Mira Ya tiramos allá Los palitos Vení Mejor no que a ti Mejor no Ay Ay No 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 Ahí voy, te voy a agarrar y ya perdiste Excuse me Mamá, hola Emiliano, te sigue a ti Ahí viene Emiliano, ahí viene Leo Ahí voy, ahí voy Ahí viene Emiliano, Leo Adiós Emiliano, subite, subite Corre Sí, sí, yo te agarro a ti No, tú no mueves el monstruo No, ya no Emiliano, ahí viene Ya se fue ¿Y si tú eres el monstruo? Corre 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 Emiliano, corre Corre Se lo comió Se lo comió Suave Leo Emiliano Emiliano Tu mamá eres el monstruo Yo ya no soy el monstruo, si quieres ser monstruo Emiliano Ya se está subiendo en el resbaladero Emiliano Emiliano Ahí viene Emiliano Ahí viene Emiliano Corre Síganos Emiliano, cógelos, cógelos a ellos No, tú tú a ellos Tú, tú eres el monstruo, tú ves No, tú se... Cómete a Leo Dale, ve, corre Dale, ve, corre Nom, nom Nom, nom, nom Nom, nom, nom Nom, 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 nom Corre Corre Amiga te está ayudando para bajarlo Papá Dale, come Corre 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 Leo Leo Ponte el dedo ¡Fuerte el dedo! Aaaaaaah Fuerte el dedo Fuerte el dedo ¡Ay, no, Emiliano! ¡Corran! ¡Corran! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Salgan y corran! ¡Se fue, Emiliano! ¡Corre! ¡Ya me congelaste aquí! ¡No! ¡Es el que amó! ¡Cógela! ¡Qué se me cae! ¡Papá! ¡Cógelante! 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 ¡Poder de fuego! ¡Ya la erretí! ¡Mamá! ¡Papá tiene poder de fuego! ¡Puerte cógelas! ¡Puerte cógelas! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Puerte cógelas! ¡Dámela todas! ¡Yo te las estoy dando todas! ¡Están seguidándote tus manos! ¡Yo no puedo! ¡Yo tengo mis manos secas! ¿Qué hay ahí? ¡Ven, ven, ven! ¡Mira! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Leo? ¡Un testigo! ¡Wow! ¿Era? ¡Así! ¡Enterrado yo! ¡Lo sacaste! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!